Demencia puede ser un sinónimo de locura, pero también de excentricidad y brillantez. Eso es lo que encontramos en el proyecto Demencia, una combinación de locura por el vino con un cuidado muy especial de los viñedos. Demencia es un proyecto que nace como un vino artesanal, de recuperación de viñas viejas y de elaboración artesanal. Es decir, hacemos todo a mano, pequeñas producciones, minifundismo. La bodega, situada en el Bierzo, provincia de León, cuenta con viñas viejas y suelos arenosos. La variedad que utilizan en sus vinos es Mencía, de ahí el juego de palabras Demencia. Nosotros evidentemente lo que queremos potenciar es el gran patrimonio que tenemos en el Bierzo, fundamentalmente la variedad, la Mencía, la climatología, el microglígama que tenemos, el suelo tan especial y también la herencia, el patrimonio vitivinícola, el viñedo que hemos recibido. Desde su primera añada en el año de 2006, los vinos de Nacho León han sufrido una gran evolución. Nosotros empezamos en el año 2006 casi de una manera anecdótica, apenas embotellamos siete barricas y fue como una especie de chispa para arrancar el motor. El año 2007-2008 profundizamos en el conocimiento de la elaboración de los vinos de guarda, evidentemente siempre acompañados de una viticultura equilibrada y buscando que la materia prima fuera acorde para la elaboración de estos vinos y tratamos de reconducir viñedo viejo que de alguna manera estaba bastante mal tratado con el uso de pesticidas, de herbicidas, otra serie de tratamientos que lo tenían quizás un tanto inexpresivo. A raíz del año 2009 hemos ido retirando esos tratamientos, hemos abolido el uso de herbicidas, tan solo estamos haciendo tratamientos de contacto, no estamos utilizando otro tipo de tratamientos que entran en la fisiología de la planta y esto se está traduciendo en vinos quizás un poquito más imperfectos, pero también más personales, más arraigados, con más personalidad, más honestos, más representativos de lo que ha sido la añada y de lo que es nuestra zona y nuestro viñedo. No hay duda de que los vinos de demencia tienen personalidad y seguro no te dejarán indiferente. Buscamos esa identidad, esa tipicidad y eso que hace diferentes también a veces a las personas y es que es el encanto que no sabes qué o no sabes cómo, pero te atrae y esto es un poco lo que nosotros buscamos en los vinos. Si quieres saber más sobre vinos, no dejes de visitar Vínica, el lugar de los vinos españoles en México. Vínica Vínica